Lorena, cuéntame, ¿cuál es su idea? Mira, que me saques toda esta cosa horrible que tengo. Me decoloraron en un sitio por mi casa y el cabello se me ha puesto que parece peor que paja y con un color medio extraño. No encuentro qué hacer con mi cabeza. Paro con el pelo amarrado todo el tiempo. Esto es ni rulos ni lasia. No es que no puede volver a su rulo, porque usted lo destrozó. Usted lo destrozó. Estoy consciente, estoy consciente. Es que como tenemos el cabello oscuro y vamos a una peluquería para que nos decolore el cabello y ¿qué pasa con el cabello? El cabello queda como un trapo viejo. Eso es lo que pasa. Y se me cae horriblemente. Y se le va a seguir cayendo porque ya murió. Lo destrozó, lo destrozó, estoy consciente. ¿Y entonces? No sé, haz lo que puedas hacer, chiquito, sacar todo lo malo. ¿Me puede traer la tijera, por favor? Podarme, podarme. Sí, hay que podarle, sí, como un jardín para sacar todo, que crezca sano. Se está quemado. Obvio, obvio. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y ese color te...? No, nada que ver. Sí, haz lo que quieras. Sí, yo sé, yo sé. Había que sacar todo. Vamos a transformar ese pelo, cortado chiquito, moderno. ¿Ya viste España? ¿Cómo se cortan las chicas? ¿Só que en el Perú, que la gente le tiene un amor al pelo? Yo usaba hace muchos años de pelo súper chiquitito, súper, súper chiquitito. Pero después como que me dijeron, oye, has engordado, porque has engordado 30 kilos. Entonces me dijeron, has engordado, te vas a ver fatal con el pelo chiquito. ¿Sabes qué? A mí no se me ocurriría decirle a una amiga, que has engordado. Que la gente tiene una mala costumbre, ¿no? De estar fijando en esas cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? No. De verdad que no extraño ese cabello maltratado, para nada. Para nada, lo extraño. Porque quiero dejar crecer tus raíces para en tus propias canas ser color. En dos meses más volvemos a cortar. Para que crezca. Y tú verás de aquí a diciembre cómo vas a tener cabello hermoso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Otra eres? Sí, yo creo que el cabello corto es mi... Es tu sello. Es tu sello. Cuando tenía el cabello corto me decía que me quedaba bien. Después, no he encontrado una forma para mi cabello. ¿Que te decían que no te quedaba bien? No, no, no. Al contrario. Ya mucha gente me decía que el cabello corto me quedaba bien. ¡Claro! Pero a mí me gusta ver a la gente con el cabello largo. Sentía que había más... Se podían hacer más estilos. Pero no es para mí, definitivamente. Definitivamente. Quiero que me dibujes un corazón de acuerdo a la tensión. Dibújalo en el aire. ¿De qué tamaño lo vas a dibujar? ¡Wow! Lo máximo. Esperencuario. You Ein Petr 날. Gracias. 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 Gracias.